SINFONIQUE La orquesta de Chile es de nuevo tener un privilegio, ha sido pues de esas orquestas las cuales visité desde mi joven y con la cual hemos tenido una relación muy hermosa de trabajo. Siento que programar una orquesta, y lo sé porque pues en estos momentos estoy en frente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuyo, cuando uno plantea todo un año, siempre es importante crear pues una variedad, y desde luego que una variable que siempre es difícil de manejar es la del estreno de obras de compositores, en el caso pues, en el caso del maestro Chistó aquí vivo. Y cuando uno trabaja estas obras que son un lenguaje contemporáneo, un lenguaje diferente a lo que generalmente tocamos, la orquesta lo aborda con muchísima seriedad y profesionalismo, así que tocar música para esta orquesta de esto no es una novedad por comprarlo, se afronta con gran seriedad y gran profesionalismo. La obra es muy interesante, la obra del maestro Chitlowski pues, con el poema referido a la hermosa ciudad de Valparaíso, con la novedad del narrador con orquesta, es un reto bien importante. El concepto de cachaturia, como bien dices, de origen armenio, es ruso-armenio, y de la mano pues de quien debe ser uno de los más grandes, importantes solistas chilenos en el mundo, como lo dice en estos momentos Freddy Varela, concertino de las legendarias orquestas sinfónicas de Tarlene, el Teatro Colón. Ese concierto pues, es un concierto grande, de los grandes momentos de la música del siglo XX para el Biblio. Y volver a la Sinfonía Número 40 de Mozart es tener el privilegio de tocar esa música. Cuando es muy joven, uno prefiere dirigir sinfonías de Mahler, de Strauss, de Stravinsky, etc. En la medida que uno va conociendo más y más, pues uno siempre quiere ser más notas. Bueno, invitamos al público de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile a este concierto de la temporada, el cual tendré el privilegio de dirigir, en un programa donde haremos el estreno mundial de la obra Valparaiso, del compositor chilemo Chislosky. Junto a ella tendremos el concerto de Cachaturian para violín y orquesta, ejecutado por el gran virtuoso, uno de los más fuertes representantes de la música internacional de Chile, como lo dice el violinista Freddy Varela, y en la segunda parte, la extraordinaria Sinfonía Número 40 de Mozart. Es una página fundamental, pilar de lo que es la historia musical de todos los tiempos. Este viernes y este sábado, acá en el Teatro de la Universidad, una gran oportunidad, pues, de compartir con esta gran Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el patrimonio musical de esta ciudad.